Televisión Noticias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias en este jueves 13 de abril. Hay muchas informaciones que están a esta hora en desarrollo, Humberto. ¿Cómo estás, Pati? Y nuevamente relacionadas con carabineros, porque un carabinero fue asaltado y además herido con un arma blanca para robarle su arma de servicio en la comuna de la Florida. Ahora, el carabinero estaba de franco, no estaba vestido de carabinero. Alejandro Silva nos va a contar más de este incidente. Alejandro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, una situación realmente compleja fue la que vivió este funcionario de carabineros toda vez que se dirigía hacia el hospital institucional, al Oscar, a este hospital el cual corresponde a la institución de carabineros. Es dentro del contexto del cual, de que esta persona estaba en un tratamiento traumatológico debido a heridas de balas que habría recibido en enero de este año en un procedimiento trabajando, ¿cierto?, como funcionario de carabineros. Bueno, es dentro de este contexto que esta persona se dirigía, estaba con licencia médica, este funcionario estaba de civil, ¿cierto?, iba en camino hacia el Oscar cuando es abordado por desconocidos, un grupo indeterminado de sujetos quienes lo intimidan. Estas personas claramente no sabían que esta persona era un funcionario de carabineros, sin embargo, dentro de la dinámica del robo es que logran sustraerle, como tú lo decías, Humberto, su arma de servicio, además de eso sus pertenencias como celular y también su documentación. Es noticia en desarrollo, el funcionario de carabineros fue trasladado rápidamente hacia el hospital institucional para recibir las primeras atenciones médicas, ¿cierto?, para corroborar cuál vendría siendo su estado de salud. Lo que se ha confirmado es que estaría fuera de recuabitarle el apuñalamiento, en este caso, que habría recibido fue en su abdomen y es por eso que fue trasladado rápidamente hacia el Oscar, el hospital de carabineros, para ser atendido de manera rápida. Tenemos también declaraciones por parte del alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, quien también se refirió a este tema, ¿cierto?, debido a este asalto que habría sufrido un funcionario de carabineros en condición de civil, una vez que se dirigía hacia el hospital institucional para recibir tratamiento traumatológico. Vamos a escuchar lo que nos dijo el alcalde y seguiremos comentando este tema. Son funcionarios conocidos por toda la comunidad, hoy día tenemos otro apuñalado, aun cuando estaba de franco, estaba de civil, igual es una mala noticia. Lo que nosotros nos ponemos a disposición para colaborar, y sí, con firmeza, pero también con generosidad, algo raro está pasando en Santiago, ¿no?, que es algo brutal, que no estemos acostumbrando a esto, llamar a una reflexión mucho más profunda a la autoridad de turno, que es el gobierno legítimamente elegido por todos los chilenos, a no caer en la caricatura, no caer en la ridiculización, es un hecho concreto, que todos los días tenemos funcionarios policiales de uniforme o de civil heridos gravemente o derechamente muertos como cruel de la señora Rosario. También es cierto que una democracia tiene herramientas para cuidar a sus ciudadanos cuando las condiciones cambian. Y hoy día estamos en una situación absolutamente anormal. Creo yo que ha llegado el minuto que el gobierno de verdad, como lo ha dicho la ministra Toá, que está dispuesto a usar todas las herramientas, que no lo diga, que lo use, en forma regulada, restringida, para aclararlo bien, Rafa, antes de que no me lo pregunte, no con toques de queda, no interviniendo poblaciones. Toda la región metropolitana o comunidad escogida. Que nos digan qué es lo que proponen. Claro, el alcalde, lo comentábamos ayer, está molesto porque dentro de las 10 comunas que anunciaron intervención por parte del gobierno no se encontraba precisamente la Florida. Él estaba nuevamente en el sector de los Quillayes donde se estaba haciendo un procedimiento después de lo que vimos ayer, ¿no? Este ataque con tres carabineros heridos a bala. Y respecto a este nuevo incidente, Alejandro, este era un funcionario que estaba con licencia médica precisamente porque había sido herido a bala en enero en sus dos brazos. Él iba al hospital de la institución, al hospital de Carabineros, a su tratamiento traumatológico y fue ahí cuando fue abordado y nuevamente asaltado. Me parece que iba con su arma particular, que como no estaba en servicio, porque él estaba con... Entiendo que con licencia médica, ¿no, Alejandro? Sí. Sí, estaba con licencia médica desde enero de este año justamente por el procedimiento que comentaba Humberto, en donde habría recibido impactos de bala en sus dos brazos. Es por eso que la licencia médica correspondía a un tratamiento traumatológico, ¿cierto? Y es dentro de este contexto que ocurre este asalto en donde esta persona habría sido víctima. Lo lamentable en esto, además del hecho en sí y preocupante también, es el hecho de que hayan robado su arma. Arma la cual claramente esta persona, este funcionario, ¿cierto? Está capacitado para portarla y para tenerla. Sin embargo, no así con estos delincuentes. Estas personas que hasta el momento son desconocidos, no se sabe quiénes serían estas personas, tampoco sobre su paradero. Sin embargo, minutos después que habría ocurrido este asalto, es que funcionarios de carabineros acá de la 36 Comisaría de la Florida, es que se situaron acá en este punto para realizar las pericias de rigor. Toma de testimonio también de las personas que pudieron haber presenciado el hecho, a ver si dan con las características del vehículo en el cual se transportaban, como también de las características físicas de estos sujetos. Y no solo eso, también hay cámaras de seguridad en el sector que, sin duda, serán claves para dar con el paradero de estos sujetos. O, si no grabaron, en caso de que no hayan grabado, claro, el hecho en sí, el asalto, pueden al menos haber grabado, haber captado el recorrido o la trayectoria, en este caso, del vehículo en el cual estos sujetos se movilizaban. Y es así como también se puede dar con el paradero de ellos. Sin embargo, todo esto es materia de investigación. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy de cerca esta información y cualquier cosa, tomaremos nuevamente el contacto. Sí, vamos a estar atentos a esto, también el procedimiento que se realizó en Los Quillayes y que es lo que ha ocurrido también con los delincuentes. Ayer uno de ellos fue abatido, otro detenido, después de este enfrentamiento con carabineros, también ahí mismo en la comuna de La Florida. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Vamos ahora a un hecho que ocurrió durante la madrugada en la comuna de Providencia. Dos personas que resultaron heridas. Esto, al parecer, por una riña en una discoteca. Lo cierto es que los vecinos están reclamando, planteando que se presentan problemas de manera constante en torno a esta discoteca. Samuel Rojas nos va a contar más al respecto. Samuel. Gracias, Samuel. Buenas tardes, Pati, Humberto y Claro. Son los vecinos quienes alzan la voz atrás de esta balacera. Se habría percutado un disparo en las afueras de este bar discoteca, producto de una riña que se habría producido al interior, pero que habría finalizado en el exterior. Todo ocurre, al parecer, en el exterior. También hay dos personas lesionadas, dos hermanos, uno de 27 años y otro de 32. Bueno, todo esto ocurre en horas de la madrugada, cercano a las 13 de la mañana, cuando ya este local se encontraba cerrando sus puertas y al parecer se genera una riña entre los asistentes de él en el interior. Esto sigue, claro, pero en las afueras salen y es ahí cuando se genera una riña bastante compleja y que son los propios vecinos quienes registran esto a través de sus teléfonos celulares de los distintos edificios que están en las afueras de este bar. Nos encontramos en la comuna de Providencia, Manuel Montt, muy cercano también a la avenida Providencia. Bueno, se genera esa riña, no se tiene noción del porqué, de la razón por la que estos sujetos comienzan esta discusión, pero son cerca de 20. Al final, quienes se ven involucrados en esta riña, lamentablemente, se percuta un disparo. Hay uno de los hermanos que está lesionado con un impacto de bala en el muslo izquierdo. El otro hermano terminó lesionado con una arma cortopunzante en una de sus manos. Los vecinos salen a alzar la voz, señalan que la situación es compleja en este lugar, que constantemente hay riñas, que hay ruidos o molestos. Pero a pesar de esto, este local, este bar discoteca Menga, en el que nos encontramos ahora, ha sido fiscalizado 24 veces en los últimos 12 meses. Y hasta ahí no se había encontrado nada. Esta jornada vino nuevamente la municipalidad y lo clausuró por algunas irregularidades que vamos a pasar a revisar en breves minutos. Pero primero escuchemos el ambiente que se generó a eso de las 13 de la madrugada, acá en Manuel Montt. Y también las declaraciones por parte de Carabineros, dando el parte policial inicial, de manera preliminar, de lo que habría sucedido en este lugar. Alrededor de las 5 de la mañana fue solicitado carabinero a Daniela Manuel Montt, frente a una discoteca en la cual había ocurrido una riña de proporciones, en la cual los testigos nos informan que había resultado lesionados dos hombres adultos, el cual serían hermanos. Uno de ellos resultó lesionado con un arma blanca en su mano derecha y el otro resultó lesionado por impacto balístico en su rodilla izquierda. Ambos fueron trasladados inmediatamente a la clínica Dávila por familiares, quienes se encuentran sin riesgo vital. Según nuestra diligencia autónoma, pudimos buscar cámaras de vecinos, el cual todo se inicia en el exterior, en el estacionamiento, y ahí ocurren los hechos que les he mencionado anteriormente.